¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos en vivo en el noticiero y les voy adelantando que viene lluvia ligera para el día de hoy en Los Ángeles y para esta semana también existen posibilidades de lluvia para... ¿Para qué días? Bueno, ya se los cuento en el informe del tiempo, así que acompáñenos, prenda su tele porque ya estamos totalmente en vivo y que tengan un lindo día. Buenos días, ¿cómo están? Oigan, hoy amanecí tan cansada. Tengo un sueño tremendo. No sé, ¿soy la única o ustedes también andan así? Y apenas es martes. Todavía falta. Bueno, pero estamos ya aquí en el noticiero. Vamos al aire en unos minutos, así que pues ahí los veo. Prendan la tele porque viene la lluvia otra vez. Mi gente, muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, prendale ya la tele porque nuevamente se activó esa alerta de clima invernal, es decir, que vienen algunas nevadas nuevamente. ¿A dónde? Bueno, pues a las montañas del condado de San Bernardino. Así que es una información que usted tiene que tener muy presente. Ya vamos en unos minutos al informe del tiempo, así que prendale la tele. Gracias.